Revelan video de frente de Bad Bunny arrojando teléfono de fan y caída en Spotify. El 2 de enero estalló una polémica al difundirse un video del cantante, paseando por República Dominicana con fans alrededor. Una mujer logró acercarse y lo grababa. Por sorpresa, Benito agarró el celular y lo aventó al mar. El conejo malo respondió en Twitter ante el revuelo, la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. ¿Qué fue lo que hizo la chica? En el programa Siéntese Quien Pueda de un y más, conversó un testigo presencial amigo de la chica, que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación. El informante detalló que el móvil no cayó en el mar, sino en unos arbustos y ella pudo recuperarlo segundos después del incidente. Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí, mencionó la fuente. Este acto polémico que fue criticado por la mayoría de fans, está trayendo al cantante algunas consecuencias en reproducciones. Antes del escándalo, la canción Titi me preguntó, de su álbum Un verano sin ti. Se situaba en el puesto número 13, mientras que actualmente se encuentra en el lugar 28. También han bajado en popularidad sus éxitos Me Porto Bonito, junto a Chencho Corleone y Ojitos Lindos, con Boma Estéreo, que han caído a los puestos 22 y 39 de la lista, respectivamente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.